Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores no es para tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo aquí estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor, muerte Luego te pido perdón, yo soy tan mal Como tú piensas por Dios, bailamos esta canción Yo, 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 yo Dime qué tal, cómo te va Que en un momento vaya a molestar Si en tu mirada pudiera yo fijar que tú conmigo quisieras estar Un momento tan fino, con mi letra latino Mami, vente conmigo Yo, 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 yo Con esta letra de amor, muerte Luego te pido perdón, no soy tan mal Como tú piensas por Dios, bailamos esta canción Porque yo, yo, yo Yo, yo deierno ¡Gracias!